No dejemos, que nuestro amor se muera Te quedaste en mi para siempre No todo está perdido, amor No te vayas a esperar Eres tu Si me dejas ahora es como pegarme un balazo No puedo saltar a los ríos y volar a mil pedazos La vida no se ha sentido No me dejes morir Ay amor No destruyas mi corazón Estás matándome del dolor Este test de calma me consume el alma Tu silencio dice más que mil palabras Ay amor No destruyas mi corazón Estás matándome del dolor Este test de calma me consume el alma Tu silencio dice más que mil palabras No me resignaría a perderte No me imagino sin tenerte Sé que nací para quererte Todo lo que tengo Eres tu Eres tu Un dolor que no termina Un dolor que no termina ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sin ti, sin ti Estás matando Estás matando Estás matando y me del dolor Estás matando y me del dolor Este test de calma me consume el alma Tu silencio dice más que mil palabras Estás matando y me del dolor Me estás matando Me estás matando Me estás matando Me estás matando Te estás matando Mi corazón No me dejes morir Ay amor, no destruyas mi corazón Estás montando mi dolor Desnotes y calma, me asume el alma Tu silencio dice más que mil palabras Amor, no destruyas mi corazón Estás montando mi dolor Esta tensa calma, me asume el alma Tu silencio dice más que mil palabras Amor, no destruyas mi corazón Amor, no destruyas mi corazón Amor, no destruyas mi corazón